¿Y lo tenés? Buenas noches, gordos. Acá le saluda Daniel Adler, experto en seguridad, más conocido en el bajo mundo como el gordo Hitman. Mi pregunta para el Tata es, más que pregunta, recordar una afirmación que él hizo en un programa de televisión que hablaba de acercar a la ciudadanía a la SIDE. A mí me gustaría que lo desarrolle un poco más. Muchas gracias. Sí, porque cuando hablo de acercar a la ciudadanía a la SIDE, uno siempre ocurrió que nos ha tocado vivir que la SIDE era mirada con profunda desconfianza, con temor a épocas pasadas. Y, bueno, la ciudadanía, es cierto, puede no saber que uno de la SIDE o no, porque se supone que son agentes de inteligencia, no van con un cartelito. Pero, digamos, si ocurriera un hecho, podían colaborar frente a una eventualidad, nada más que eso. Yo fui un tipo muy seguido por la SIDE. ¿Antes del 89? Sí, sí, claro. Vamos a hablar del 83, por ejemplo. El señor Dante Mario Caputo, que era el canciller de Alfonsín, quería saber de dónde me enteraba yo de las cosas que ocurrían en Cancillería y las escribía en ámbito financiero. Bueno, me hizo seguir con un equipo. Y yo tenía ahí adentro el padre de un amigo mío que me mandó una carta que muchos años después me dijo, te la escribí yo, que me anunciaba lo que había pasado. Es como me estaban espiando. El destino hizo que yo llegara a ser jefe durante un tiempito. La SIDE Radical mandó quemar todos mis papeles, pero no los quemaron. Yo tenía que llegar y no los quemaron. Quizás era para ganar posiciones o de buena fe. Lo cierto es que me entregaron un expediente muy grande donde me seguían a mí y a una persona que me acompañaba en ese tiempo. Nada más que eso. ¿Te dabas cuenta que te estaban siguiendo en algún momento o fue que después leíste que te habían seguido? Bueno, yo vengo de una generación donde los servicios de inteligencia son muy importantes para la Argentina, de la política. Entonces sabíamos que podía haber en cualquier lado. El problema no es que el servicio de inteligencia se sienta a tu mesa para ver qué opinás vos. El problema es si va a haber retaliación frente a lo que vos decís o castigo. El resto, en aquellos años del proceso, el buen periodista que nunca habló con un servicio de inteligencia no era un buen periodista. Se estaba masturbando. Porque había información ahí para el diario o chequeo de cosas. El buen periodista que no hablaba con militares se estaba masturbando porque era en el poder. Los políticos venían a preguntar a los periodistas que estaba ocurriendo. Yo he hablado con grandes políticos argentinos e informarles a solas de cosas que a ellos les interesaba, de la actualidad de ese momento. No era fácil encontrar militares que entendieran. Yo tuve un gran amigo militar. Su foto está en mi biblioteca. Era un general. Se llamaba Ricardo Norberto Fluré. Porque conversaba con él como podía conversar con cualquiera de ustedes. Yo no estaba de acuerdo con eso. El tipo me entendía. Podía responder. Pero yo sabía que no había que tener temor con el gordo. Ese tipo después fue miembro del Consejo de Consideración por la Democracia. Digamos que lo repararon. Pero el Consejo de Consideración por la Democracia fue una gran sana etapa para ver si Alfonsín podía reelegirse. Esa es la verdad. Pero nunca olvido al gordo Fluré. Que peleó además en Tucumán. Contra el ERP en Tucumán. No sé si en uno de mis últimos artículos en Infobae puse la foto del gordo en el mismo jeep de guerra donde iba Isabel. En una visita que Isabel va a hacer a Tucumán. Donde va a fomentar a los soldados y a los oficiales a que los maten a todos los que estaban ahí en la selva. Porque ese era un gobierno democrático. Claro. Sí, sí. Entonces, a ver. Yo creo que por eso la odián. Que me diga que no. Por eso la odián Isabel. Por eso la odián Isabel en el 74, 75. No, no. No, no. Pero lo mismo que no se hagan listado. Tata. ¿Qué es lo que sucede en general con los servicios de inteligencia cuando un gobierno de izquierda llega al poder? ¿Qué es lo que hacen? ¿Lo ponen a disposición, por ejemplo, acá del foro de Sao Paulo? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que... Bueno, no. ¿Cómo se manejan ellos cuando tienen el poder? Bueno, en todo hacen desaparecer los papeles negativos hacia los dirigentes de izquierda. El menos se cubren. El menos lo limpian. Después van a profundizar el cerco sobre los candidatos, sobre los dirigentes opositores. El foro de Sao Paulo, bueno, con el foro de Sao Paulo podrán utilizar alguno que otro carpetazo para brindárselo a un presidente amigo. Pero el foro de Sao Paulo se enriquece porque ese presidente de izquierda se sienta ahí. El foro o el grupo de Pueblas se enriqueció supuestamente porque Alberto Fernández estaba ahí. Claro, sí. No sé qué haría en Chile porque no sé si en Chile también... Se comía algún gatito. Pero fue un presidente tan gil, tan canalla, que tenía un asesor chileno, Alberto. O Mami, ¿no? O Minami. O Minami, ahí está. Un perdedor, cuatro veces candidato a presidente. Porque además era hombre de los chinos en el Cono Sur. O sea, se sienten ahí. Muchos de ellos dejan de ser presidentes pero integran el grupo de Puebla o el foro de Sao Paulo. Acá no hay que hacerse el distraído. Lula quiere nuevas elecciones porque él perteneció o pertenece en el foro de Sao Paulo. México también, Colombia también, esos dirigentes. Porque no voy a decir que Uribe, que era un presidente colombiano, pertenecía al foro de Sao Paulo, no. Todas las organizaciones de izquierda terroristas y subversivas estaban en el foro de Sao Paulo con distintos disfraces. Y esos son los que hoy en día gritan a favor de nuevas elecciones en Venezuela. Mientras el Partido Comunista Venezolano hoy en día reconoce la victoria de... ¿Me está jodiendo? ¿Sí? ¿De Edmundo? Sí, sí. Porque no... Es tan enorme la evidencia. Y además ellos no pertenecen al chavismo. Claro. El partido de Maduro es el Partido Socialista. Hasta gracioso, te diría, ¿no? Sí, sí. El mejor comunista de todos no está reconocido por el Partido Comunista. Exacto, sí, sí, sí. Y de América Latina, de la región, ¿quién tiene la mejor agencia de inteligencia? ¿Cuál es la más poderosa hoy en día? ¿La de Brasil? No, podría... ¿O el SEBIN venezolano? Bueno, el SEBIN no es venezolano. Bueno, el de cubano. Sí, sí. Hablemos con propiedad. No, bueno, no, no va a tener razón, pero... El venezolano debe ser muy bueno, porque están los cubanos detrás. Claro. Después... Después... La Argentina no suele ser tan mala, a pesar de que está medio en bolas, pero no es tan mala. Se puede reconstruir. Va a costar un tiempo, pero... ¿Qué tan atrás nos dejaron? Al lado de otros servicios, de otros países. Es que viene con muchos golpes la SIDE. Hermano. Tiene con golpes... No sería correcto que yo me pusiera a juzgar a... Sí. Yo creo que... Mami lo decía en años de recuperación. Yo creo que pocos dirigentes políticos llegaron ahí y comprendieron. Bueno, ¿te gusta o no Miguel Ángel Tomás fue un buen secretario de inteligencia? ¿Te gusta o no Carlos Becerra fue un... Que era radical desde la Rúa, durante la presidencia de la Organización fue un gozo. No muchos más. No muchos más. Pero los argentinos no deberían ser malos porque... Lo que pasa es que a veces los argentinos nos pasamos de vivos. En enero del 78 hubo una operación de inteligencia en México. La verdad es que la hizo Galtieri de Santa Fe. Y... Y cayeron todos presos en México. Y... Y los montos, los llamaban a Galtieri por teléfono y atendió a Galtieri. No, un periodista. Le dieron el teléfono de Galtieri, atendió a Galtieri. Un mamarracho. Mientras... El plan era asesinar a toda la conducción de montoneros llevados ahí por un montonero cuya mujer y su hijo habían quedado presos en una quinta en Dianfunes. En las afueras de Rosario. Este... Y hay muchas más cosas. Por la cama pasan muchas cosas. ¿Ya? Estás hablando de las famosas... Julietitas. No, bueno, sí. No, no estoy hablando de las Julietas ahora. Experiencias. Pero yo no era gente inteligencia, era periodista. Claro. Y entonces me hablaban de una manera que no lo hacían en el público. ¿Eran famosas? ¿Modelos? ¿Famosas? No, no, no. No eran famosas, no. Muchas veces pensé... Mirá si yo presencié un servicio de inteligencia al agujero que les hago a estos tíos. Pero no. Era un país castrocomunista. Claro. Este... Precisamente esa persona tenía que controlarnos a nosotros. ¿Ya? Sí. Eh... De las primeras cosas, gordo, que hace el castrocomunismo es los servicios de inteligencia. En Nicaragua lo hicieron. En Cuba lo hicieron. No hay todo, menos el servicio de inteligencia, decía Fidel. Porque con eso te controlaba gran parte del país y las Fuerzas Armadas. Venezuela hace lo mismo. Los cubanos manejan, se enteran de cómo está el ambiente, en la oficialidad, con los servicios de inteligencia. O sea que es una pieza clave, digamos, fundamental en sus organizaciones y sus deseos criminales. Pero por favor, el Estado se defiende así. Lo que pasa es que hay Estados que son demoníacos, como el del tío Adolfo, que te llevaban a un campo de concentración. Las Gestapo, las SS, las SD, eran terribles. Demoníacos. Sí, sí. Pero también hay otro servicio de inteligencia que pelea mucho, primero, por su país. Y segundo, en esa suerte de guerra fría que viene después del 45, digamos a partir del 47, contra la Unión Soviética. Y los soviéticos también tenían su KGB o organizaciones que después las reemplazaron. Y fue una guerra de servicios. Así es. Sí. Y en gran parte en la Argentina hubo una guerra de servicios. Porque el ERP tenía servicios en muchas partes. Y Montenegro también. Mirá, el ERP llegó a tener, al que yo considero el mejor espía, era un tipo que se pasaba por el Jockey Club y el Círculo de Armas. ¿Puedes decir quién es? ¿Puedes decir quién es? ¿O quién fue? Rafael Cacho Perrotas. Hay un libro de María Cevane, que murió, donde en el prólogo me va a criticar muy duramente. Y te voy a explicar por qué. Porque, primero, ella era muy de izquierda. Entonces, yo puedo abrir mi archivo y ayudar a alguien. Que no piense quizás como yo, pero... En cambio, María tenía tantas guitas, no sé de dónde salía. Pero página 21, toda esa basura. Me llamó un investigador de María Cevane, que quería verme para hacerme unas preguntas. Porque estaba ayudando a María Cevane. Y yo le dije, mirá, voy a decirle a María Cevane que ella tiene que trabajar como trabajo yo. Que venga ella, se me la preguntan. Pero además decirle que al enemigo yo no le doy información. Entonces me hizo pelota en el prólogo porque yo no había querido colaborar. Bueno, yo no colaboro y se acabó. Pero Rafael Perrota es un tipo que va a caer preso en el año 77. Era el dueño del cronista comercial, hermano. No era cualquier cosa. En nombre de ese diario, en nombre de ese círculo de Amazon, en nombre del Yoke Club, él veía con el almirante tal, general tal, este, lo otro. Y buscaba información y se lo daban alerta. Y quizás fue uno de los casos más importantes. Porque la caída de Cacho Perrota es de la caída del jefe de inteligencia de LERP. También. ¿Quién era el jefe de inteligencia de LERP? Bueno, hasta el 29 de enero del 76 es Manguini. Y después va a ser otro muchacho que ya me voy a acordar. Tengo derecho a olvidarme por ese nombre. Uno te puede olvidar. Sí, sí. ¿Y Montoneros también hacía inteligencia? Total. 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 ¿Y eran buenos? Eran buenos porque se mezclaban mejor. Claro. El piano era más duro, más ortodoxo. Quizás uno ha caminado con gente o muchachones de la época o en las redacciones de los diarios. Y había gente de Montoneros. ¿Eran toda gente de clase alta o hijos de clase alta? Clase media. O clase media. No, no hay por qué ser clase alta. Clase media. Yo tengo el convencimiento de que yo he tratado con gente que estaba en el diario donde yo trabajaba con gente de Montoneros. Ya está. Ya pasó. Pero estaban en todas partes. Como también estaban en todas partes las pasadas más. Si vos lees el libro Partes de Inteligencia, de Jorge Asís, te vas a dar cuenta que alguna gente se sentaba con nosotros los periodistas y estaban en una situación, no digo espiando para cagarnos, pero por lo menos para no pasar por ignorantes cuando tenían que volver. En ese libro yo soy el Toto Junta, porque él no pone... Pone apodos, sí. Sí. Y es la historia de esos años en Buenos Aires que son los años de Alfonsina en el gobierno. Nos sentábamos en el Florida Garden para intercambiar, hacer clearing. Y de ahí salían cada nota. Arroqueando. Una vez subió Alfonsina al avión, me miró y me dijo, Tata, ¿vos sí te jodiendo? Sí, presidente. Son esas cosas que tenía Alfonsina. ¿Como periodista que ibas ahí, le sacabas notas a los presidentes, a los políticos? No. ¿O las madres sentarte a hablar? No, no, a los políticos se las veía solas durante el gobierno militar. Y el resto era charlar acá, no tengo esta punta, me voy acá. Vos veías seis, siete personas. No teníamos móvil y teníamos internet como ahora. Había que caminar, había que levantar la suda a los zapatos. Internet cambió un poco todo. Un poco. Un poco, cambió todo. Con esto, no duraba mucho un gobierno militar. No duraba. Vos fijate que a esto que vos mismo mencionás, es el arma que más temen hoy los gobiernos totalitarios del mundo. Y de hecho, el prohíben internet. Así es. Y nada, simplemente silencian, digamos, a la gente. A cacho hartazgo lo silencian en todas las dictaduras del mundo. Esto es lo que siempre les digo a los oyentes. Hoy en día, ustedes tienen el arma más poderosa del mundo en sus manos. Tienen 150.000 bibliotecas de Alejandría en conocimiento acá, en la palma de la mano. Es cierto. He escuchado que con lo que hay de memoria hoy en día en uno de estos aparatos, había menos memoria para llegar a la Luna en un... Sí, era mucho menos sofisticado eso. Sí, mucho menos sofisticado. Tenían la potencia de una calculadora más o menos actualmente. Bueno, ¿cómo estás diciendo? Un gordo sistema. Sí, sí, un gordo que sabe. Che, Tata, vamos llegando ya al final del programa. ¿Ya pasaron dos horas? Pasaron dos horas. Pasaron dos horas, pasaron como si nada. La verdad que nos la pasamos genial. Nada menos yo, no sé ustedes, muchachos. Sí, sí, sí. Vas a tener que volver. Es una alegría estar con ustedes. Una alegría. Te quiero... Me cago en los que te critican. Gracias, Tata. No, ya está. Hay una relación de gran amistad. Te quiero hacer un obsequio, Tata. No, ¿qué vas a regalar? Es muy pequeño, no tiene mucho valor material, pero para nosotros sí tiene bastante valor simbólico y espiritual, te diría. Y para los pibes, para todos los que estuvieron en las redes y dieron la batalla cultural en las redes el año pasado, a fin de año, después de que Milei fue electo presidente, se organizó un torneo de tuiteros, básicamente, de los tuiteros del Jabo, digamos, y tuve la dicha de haberlo ganado. Y creo que esto no solo fue de los jóvenes, o sea, no solo fue mérito de los jóvenes, sino también de los abuelos y de la gente grande que supo escuchar a los jóvenes y que nos ayudó. Y creo que vos fuiste un gran exponente, defendiste, hiciste campaña, literalmente, para cambiar el país. Como vos dijiste el otro día, te escuché en TN decir, saliste de la cueva y te fuiste con el cartelito del Rappi de Milei. Y este es el premio que yo gané y de parte de toda la juventud que militó para que esto sea posible, te hago un regalo simbólico para vos y para toda tu generación. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora me voy a levantar a darte un abrazo, pero tengo que decirte que agradezco muchísimo este regalo. Esto va a estar en mi biblioteca. Ese es el premio del torneo de tuiteros 2023. Va a estar en el escritorio. He dicho que ese paso lo ganó por afano. ¿Eh? A ver, ahí, permíteme que lo doy vuelta, así se ve el... Ahí está. Te agradezco mucho, mano. No te voy a decir al lado de quién, pero bueno. No se puede decir. No, no, yo, yo... De las manos de Perón no, muchachos. No, no. Ya le dijimos que no las tiene. No, no, te agradezco mucho. Gracias a vos, Tata. Estoy emocionado. Miren para los que lo odian. Un aplauso para el Tata, muchachos. No está mal. Dejá pasar un tempito y nos volvemos. Dale, dale. Yo no tengo problema en venir acá. Así es, Tata. Te deseo muchísimo, muchísimo éxito en esta nueva etapa que has encarado y que has decidido encarar en tu vida. Yo creo que por, literalmente por patriotismo, ¿eh? Porque yo creo que no tenías ni siquiera la necesidad ni la obligación y realmente creo que sos un tipo que tiene amor por la patria y por eso aceptaste el lugar para el que se te convocó y en el que hoy te toca estar. Y creo que lo vas a hacer con mucha pasión y por eso vas a tener éxito. Y te deseo la mayor de las suertes en eso. Bueno, es muy difícil que el gobierno de Milley pueda fracasar teniendo gente como ustedes a su lado. Pero, convencidos. Porque ustedes pelean con palabras. A veces pueden ser un poco más fuertes que otras. Ustedes vinieron a mi asunción. Así es. Porque Morales Solá no me nombra. Ha hablado de ustedes, pero no me nombra a mí. Joaquín, gracias, porque seguramente no quisiste molestarme. No me molestaste, Joaquín. Ustedes estaban ahí. Además, yo ese día de asumir, yo sabía que ustedes tenían que estar. Y este muchacho al que ustedes llaman Richard Gier, del periodismo. Mariano Pérez. Mariano Pérez. No podía faltar. Bueno, listo. Te agradezco mucho que se hayan acordado, que te hayas acordado. Lo voy a acordar con enorme afecto. Y cada vez que lo veo, me voy a acordar de ustedes. Porque ustedes son amigos. Muchísimas gracias, Tata. No somos de la misma generación, pero hay un hilo. Totalmente. Así es. Que es el éxito de este gobierno. Así es, Tata, querido. Te agradezco nuevamente por haber estado acá. Gracias, gordos. Gracias a toda la producción. Gracias a ustedes que nos escuchan y nos bancan. Denle like. Suscríbanse a carajo. Última vez que se los digo, loco. No puede ser. Y nos vemos mañana a 21 horas acá en la misa por Carajo Stream. Espero que la hayan pasado bien, amigos. Un abrazo gigante para todos.